Ella mira películas en blanco y negro Ella canta canciones que no tienen dueño Y me mira y se ríe de lo que hace bien De lo que hace mal Nunca supo saber a dónde iba Cuando veo fotos viejas de lo que sentía Y me mira y se ríe de lo que hace bien De lo que hace mal A dónde te metiste Yo no puedo saber quién sos Yo ya no puedo verte nunca más A dónde te metiste Yo no puedo saber quién sos Yo ya no puedo verte nunca más Ella supo lo que era la melancolía Cuando veo fotos viejas de lo que sentía Y me mira y se ríe de lo que hace bien Y de lo que hace mal A dónde te metiste Yo no puedo saber quién sos Yo ya no puedo verte nunca más A dónde te metiste Yo no puedo saber quién sos Yo ya no puedo verte nunca más Nunca más Nunca más Como también hay una onda del Rosario Qué sé yo Pero más allá de eso Me parece que lo interesante Que yo veo ahora de bandas Que nosotros conocemos Es que cada una como que tiene un estilo propio Que este mundo estuvo hecho Que este mundo estuvo hecho Dame un beso, dame ya que yo te quiero descubrir Que este mundo estuvo hecho para vos y para mí Me interesa tu cuerpo, tu pornografía Cuánto tiempo pasará hasta que seas mía Es que tanto color amor a mí me rima Hoy quiero ser parte de lo que te decís Hoy quiero ser parte de lo que te decís Hoy quiero ser parte de lo que te decís Dame un beso, dame ya que yo te quiero descubrir Que este mundo estuvo hecho Dame un beso, dame ya que yo te quiero descubrir Que este mundo estuvo hecho para vos y para mí Excelente Joaquín y Nicolás de Indias Estudión en Mute Gracias chicos